Música Dale, dale, dale Quítale el 4x4 ya Ya no lo traigo 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 Está menos un poquito Dicen que ya rebajó bastante Y se metió todo esto de vuelta Otra vez Hasta aquí llegó, no está la basura esta Hasta aquí ha llegado Hasta aquí ha llegado Una vaca pues Sí, iba una vaca Iba una vaca de verdad Iba a buscar la carne Iba a buscarla la barra Ahí vamos A buscarla la barra, ahí vamos Vete sugar Hola Neumáticos Va chévere, déme la orden ¿Usted o no lo denme la orden? Vuela, va grande Miren cómo andamos el pelo Miren cómo andamos el pelo Cortito, papá Bien chivo para morir Oye, hoy sí se llamaba Ramplay Ajá, de aquel lado sí, pobrecita Si quiere la cruzamos No, no voy a hacer que lo lleve el puente ahorita Y nos vayamos ahí Vamos para abajo Vamos, vamos, vamos Está empezando por este Estoy pensando ahí abajo Ajá Vamos 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 Dame el corte, papá Vamos 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara sigamos, sigamos sigamos, sigamos 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 sigamos